¡Suscríbete al canal! Sí, sí. ¿Qué me gusta hacer apenas empiezo el día? Ah, ya sé. Tomar un poco de agua apenas lo arranco por la verdad se me seca. Tengo 23 años. Ah, no, tengo 24. Acabo de cumplirlos hoy. Mmm, torta de cumpleaños. No, vamos a empezar por el agua. Y la verdad que me gusta mucho el fitness, por eso también hago este tipo de decisiones todos los días, cada día de mi vida. Otra gran costumbre que tengo es todas las mañanas agarrar, pesarme, ver cuánto estoy. Básicamente por un tema de costumbre más que porque me cueste. La verdad es algo a lo que me acostumbre demasiado y ya no me cuesta nada. Vamos a cambiar. Ya no tengo más 23 años. Tengo 24. Cuánto estaré pesando, ¿no? 78. Bueno, obviamente la cámara me está haciendo más pesado porque estaba en 79.5, 79.4, pero tampoco me voy a poner a quejarme. Con el metro 95 estar pesando 79.6 con un porcentaje de grasa de 10.5 a 11. La verdad que hace varios años o creo que nunca estuve así. Sin muchas más vueltas voy a arrancar muchas cosas, entre ellas un gran proyecto en el que me propuse armar una especie de gran guía, siendo obviamente yo el que se vaya experimentando en carne propia todos los tips y consejos de esta y puedo ir mostrando en detalle cómo romperla y bulkeándola con los dioses y si se me está ocurriendo. Me parece que sí, me parece que sí, 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 sí. Ahora sí, mucho, pero mucho mejor todo sea para mostrar mejor esa agencia, hacer bien esos registros, ni bien empezamos la guía de bulking y el party. Voy a estar a cargo de todos los videos que se van a ir subiendo en esta playlist y estoy bastante loco y la llevo mucho, así que si sos una persona que se malviaja por las cosas inesperadas o la llevas. Esta guía y videos quizás no te bien viajen tanto o quizás no te interese tanto mi estilo. Anda fijándote, estás a tiempo, ¿no? Esto es como una serie, si no te empieza a gustar al principio, podés pensar que hay muchísimas que al principio no estaban tan buenas y después se pudrió todo, así que puede ser este el caso o puede que no, así que vos lo decidirás. Todo lo que se va a estar subiendo, entonces en esta playlist va a tener que ver con cómo dominar las fucking ganancias musculares, así que si me estás buscando eso o pensás que es una locura, la verdad que no sé qué haces a la toalla. Así que para cerrar este video, este es mi físico ahora, estuve haciendo un periodo de cutting en el que llegué a 1900 calorías y por cuestiones de laburo y de emprendimiento que estoy iba a tener que estar haciendo comidas como esta, en la que de verdad con 1900 calorías la iba a pasar un poquito mal. Estoy básicamente teniendo que sacar fotos y crear recetas de los permitidos, guapaqueros, fitness, así que bueno, básicamente eso, no iba a estar comiendo 1900 calorías y haciendo este tipo de recetas. Así de paso y haciendo mi cumpleaños dije, ¿por qué no? No hay nada que me guste más que comer waffles, no mentira, poder ayudar a otros a no pasar por todo lo que pasé yo, que llegué a pesar 111 kilos a los 16 años y pasé por un infierno para lograr finalmente un físico con el que me sentía conforme, algo que me dio mucha, pero mucha confianza en mí mismo y me enseñó muchísimas, pero muchísimas cosas, sobre todo a tener muchísima autodisciplina, que no fue fácil y a ser constante en el tiempo. Creo que creo que va a ayudar muchísimo para hacer material cheto sobre ganancias musculares, que es lo que estoy haciendo ahora. Y para cerrar y dejar un poco más claro toda la situación, que si no, no tiene mucho sentido, me dedico a llevar adelante un emprendimiento que se llama Wopac Fitness, en el que creamos programas personalizados para que cada persona logre su objetivo físico de la manera más simple, menos mal viajadora y efectiva posible. O sea, ayudar a que alguien vaya al punto A, donde está ahora, al punto B, donde quiere estar, de la manera más recta posible, todo lo contrario a lo que pasa cuando uno intenta hacerlo. Así que manos a la obra, sin más, arrancamos esta guía para bulkearla toda, para prepararse para el invierno como un fucking vikingo. Si no estás tan interesado en esto, en ganar masa muscular limpia y estás más interesado en lo que es el show, prepararse para el verano, para, no sé, te querés cutear, marcar los abdominales, todo lo que tenga que ver con eso, te recomiendo que lo veas a Federico, que va a estar más metido con todo lo que tiene que ver con el cutting. Así que, si tenés, por favor, cualquier idea, sugerencia, por favor, escribidla en el comentario que va a venir muy, muy bien, si no las leemos y si está bueno, las metemos. Van a venir un montón de videos, comidas ni hablar para armarse a la muscular como loco, para hacerte crecer la barba en un fucking vikingo, no mentiras, ¿no? Pero, para un montón de cosas, para cómo prepararte para el working, cómo hacerla, cómo asegurarte de las ganancias musculares, que sean bien limpias y que no te llenes de grasa al pedo, un montón, pero un montón de cosas, así que, estate muy atento. Esto es todo, esto es Wopat, hasta la próxima.